Muchas personas creen que cuando se llega a la universidad, la única oferta que pueden encontrar son los programas académicos. No obstante, la Universidad de Antioquia, más allá de ofrecer educación con calidad, también se preocupa por la estadía y la situación de su comunidad para que puedan adelantar sus actividades más confortablemente. Actualmente estoy en el convenio de los tiquetes estudiantiles con el Bienestar de Ingeniería. Este convenio consiste en que Bienestar nos da una tiquetera mensual, dos tiquetes diario, con ese tiquete te paga la mitad del pasaje. Las antiguas concepciones de Bienestar siempre estuvieron de la mano del significado de la calidad de vida, determinada por la posibilidad de vivir una vida digna. El ser humano busca en forma deliberada el bienestar, entendido como el conjunto de cosas necesarias para vivir bien, y aun cuando ese propósito no siempre se materializa, su búsqueda constituye el mejor estímulo a la voluntad de vivir. En la antigüedad se llamaba felicidad lo que hoy se define como bienestar. Y desde siempre se han hecho grandes esfuerzos para diseñar unos índices que permitan medir los niveles de calidad de vida que pueden alcanzar los individuos en las diferentes sociedades. La Dirección de Bienestar Universitario es una dependencia administrativa de la rectoría que por disposiciones normativas que se desprenden de la Ley 30 de 1992 y de los acuerdos reglamentarios, brinda a toda la comunidad universitaria, a sus diferentes estamentos, oportunidades de desarrollo, acciones y actividades que buscan mejorar la calidad de vida de ellos y la creación de comunidad universitaria en nuestra dependencia. Sí, estoy en el Fondo EPM. La verdad es una buena ayuda que le ofrecen a uno las empresas públicas. Bueno, pues el convenio más que todo se trata de que a uno le hacen un préstamo por determinado dinero y ya uno puede pagar con horas de trabajo social, puede pagar con el promedio de la carrera. El préstamo se va condonando a medida de que uno vaya ayudando también a la universidad. La Universidad de Antioquia, como institución de servicio público en cumplimiento de su función social, ha sido concebida como un centro de cultura y de ciencia que imparte a los estudiantes formación integral y los capacita para el ejercicio profesional en las diferentes áreas del quehacer humano. Los programas de bienestar universitario buscan la formación integral de la persona y una equitativa distribución de las oportunidades y beneficios que posibiliten el desarrollo humano y tiendan al logro de una mejor calidad de vida. A través del tiempo se han venido consolidando diferentes programas que dan respuestas a las exigencias normativas. Tenemos tres procesos, el proceso de formación, el proceso de orientación y asistencia y el proceso de apoyo social, donde se despliegan una serie de programas para el mejoramiento de la calidad de vida. Quiero decir que a través del Departamento de Promoción y Prevención, los estudiantes, los docentes y los empleados universitarios tienen oportunidades de mejorar sus condiciones a través de programas concretos de atención y apoyos en salud. También a través del Departamento de Deportes tienen la posibilidad de hacer uso positivo de su tiempo libre a través de la práctica sistemática del deporte y la recreación. De igual manera, en el Departamento de Desarrollo Humano, a través del proceso de apoyo social, tienen la posibilidad de acceder a múltiples posibilidades de sostenibilidad económica para la permanencia en nuestra universidad. Teniendo en cuenta las particularidades y especificidades de la población de la Facultad de Ingeniería, la Coordinación de Bienestar ha articulado el trabajo con la Dirección de Bienestar y la oferta general que brinda la Universidad, pero también se ha visto la necesidad de crear unos programas propios y un equipo que permita atender la demanda tan grande que tiene una población como la de la Facultad. Bienestar Universitario buscará mejores condiciones para el desarrollo integral de los miembros de la comunidad universitaria, orientadas a elevar la calidad de vida de sus miembros, al cultivo de la armonía con los semejantes y al respeto por el medio que los rodea. Para ello, la Dirección de Bienestar Universitario de la Universidad de Antioquia ofrece a la población universitaria diferentes programas de formación, orientación, asistencia y apoyo social a través de sus departamentos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, desarrollo humano y deportes. Los estudiantes de pregrado, en su condición de estudiante, deben acreditar esa situación y presentarse y solicitar a través de las coordinaciones de bienestar universitario que están en cada una de las dependencias y acceder a los beneficios. Pueden acceder a salud, a deporte, recreación, arte, cultura. Es decir, hay una oferta amplísima para que los estudiantes puedan favorecer su permanencia estudiantil y mejorar obviamente sus condiciones. El Departamento de Bienestar de la Facultad de Ingeniería, aparte de la formación académica que nos da la Facultad de Bienestar, ha servido dentro de mi formación personal. ¿Por qué? Porque ellos hacen muchos eventos culturales, deportivos y en los cuales he participado activamente. Adicional a esto, en estos momentos yo pertenezco al sistema de estímulos académicos que la Facultad de Ingeniería me ha otorgado debido a que mi rendimiento académico ha sido bueno. Entonces la matrícula, por ejemplo, a mí me salía mil pesos gracias a este beneficio de la facultad. Estudiantes, docentes, empleados administrativos, egresados, pensionados y jubilados son todos los estamentos que componen la comunidad universitaria y para todos ellos está abierta la oferta de bienestar en campos como apoyo psicopedagógico, salud sexual y reproductiva, fomento artístico, deporte recreativo y formativo, prevención de adicciones, becas educativas, servicio de alimentación, entre muchos otros que tienen como fin hacer más agradable la estadía de los universitarios. La Dirección de Bienestar Universitario tiene un staff de profesionales idóneos que acompañan a toda la población en los servicios que brindan, pero también existe un enlace directo con las dependencias académicas. En la Facultad de Ingeniería existe, como en muchas otras, la Coordinación de Bienestar Universitario, que se encarga de acercar, asesorar y acompañar a la comunidad de ingeniería en las múltiples propuestas. Bueno, el convenio EPM me ha favorecido mucho económicamente y en mi formación académica. El convenio EPM consiste en que te prestan cierta cantidad de dinero y vos las tenés que pagar con un buen promedio y con unas horas, unas horas de trabajo social que son las que estoy realizando en la Facultad de Ingeniería. Una facultad tan grande como Ingeniería requiere de mayor atención y ha obligado a que se complementen las ofertas de bienestar y se generen nuevas propuestas acordes con la demanda de una población tan grande. Entonces, allí es donde aparecen cuatro programas que son el de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, el de asistencia a la vulnerabilidad académica y la prevención de la deserción temprana, el de desarrollo humano y el de deportes y tiempo libre. Tres de ellos en concordancia con los de la universidad, el de prevención de la deserción temprana de asistencia a la vulnerabilidad académica es propio de la Facultad. El portafolio de la Coordinación de Bienestar Universitario de la Facultad de Ingeniería es muy amplio y cada vez se actualiza para satisfacer las necesidades de los estamentos con base en las solicitudes que tienen los universitarios. Veamos una breve descripción. ¿Cuáles son las actividades que se realizan en cada uno de estos programas? En el programa de promoción de la salud y prevención de la enfermedad está el proyecto de psicoorientación, en donde tenemos psicólogos practicantes que atienden asesoría individual y grupal a las dificultades que tengan los estudiantes, profesores y empleados de la facultad. También se realizan talleres, talleres de apoyo psicopedagógico, talleres de orientación vocacional, talleres de asistencia a la vulnerabilidad académica y talleres de asistencia a la vulnerabilidad psíquica. Además, allí está ubicado todo el proceso que apoya la selección, la preparación, el acompañamiento y la retroalimentación en lo que hemos llamado Bienestar Internacional, que es para los estudiantes, empleados y docentes que realizan sus pasantías y procesos de doble titulación con las universidades del extranjero con las que la facultad tiene convenio. Y el proyecto de facultad saludable, que son las tomas lúdicas y la salud que se realizan una vez al mes y la articulación con el programa de Bienestar en tu Dependencia, que son las jornadas de salud que realiza una vez al año durante 10 días la universidad en la facultad. El programa de prevención de la deserción temprana de asistencia a la vulnerabilidad académica está apoyado por profesionales y estudiantes de trabajo social. Allí tenemos los proyectos del programa PARSE, que es el de estudiantes y docentes tutores, tutorías académicas y tutorías de orientación. El programa de asistencia a la vulnerabilidad académica, que es con los repitentes y terceriadores, un acompañamiento psicopedagógico y académico específico, además de la instalación a la población foránea. El programa Hacer Maestro, en donde tenemos las noches de cine y pedagogía y los conversatorios maestros de maestros y los encuentros de padres que se realizan los primeros sábados de cada mes con los padres de los diferentes estudiantes de la facultad en todos los niveles. En conclusión, el bienestar universitario en nuestra alma mater ofrece un conjunto de programas y actividades dirigidos al desarrollo intelectual, académico, afectivo, social y físico de la comunidad universitaria. De ahí que los diferentes públicos encuentran en la universidad una gran variedad de opciones para su formación, para recrearse y para mejorar sus índices de calidad de vida.